Cuando llegamos a Perú, hace, todavía no hace dos semanas que llegamos a Perú, bueno, el miércoles pasado comenzaron los conflictos, el presidente da un golpe a Estado, cierra el Congreso, declara un toque de queda a las horas, lo detienen, asume la vicepresidenta y, digamos, y sacaron el toque de queda. Los conflictos no cesaron, hay bloqueos en las rutas, la gente está cortando, hay protestas, hay protestas muy violentas, está todo súper complicado, vamos viendo, leyendo noticias, viendo cómo va a estar la situación. Han habido muertes de personas, está todo, la verdad, bien, bien, bien complicado. Un día más acá parados en Ollantaytambo. Hoy es viernes 16 de diciembre, no saben qué incertidumbre que hay con respecto a las noticias. Seguimos acá sin saber si las rutas están habilitadas o no, no hay ninguna información oficial. Nosotros en el transcurso de estos días estuvimos comunicándonos con IPERÚ, que es como información turística de Perú. Nos dijeron que no había, digamos, que había que esperar. Le preguntamos si hacía falta comunicarnos con el consulado argentino. No nos dijeron ni sí ni no. Nos pasaron los números. Nos comunicamos con el consulado. Cuando llamamos al consulado argentino, nos dijeron comuníquense con IPERÚ. Así que le dijimos que, bueno, ellos nos habían pasado su número. Nos enviaron unos números de teléfonos de la Policía de Turismo de Cusco para preguntar si había algún corredor vial seguro para poder movernos. Hoy a la mañana nos comunicamos. Nos dijo que fuéramos por un camino, pero como que no nos garantizaba que estuviera abierto. Pero por otro lado, hemos hablado con unas chicas turistas que habíamos cruzado acá que han logrado irse anoche de acá del pueblo y resulta que han tomado una ruta alternativa que en realidad es la ruta que tomamos nosotros para venir acá cuando llegamos hace una semana atrás. Así que seguimos. Ahora nos volvimos a comunicar con la Policía. Abrió el aeropuerto de Cusco recientemente, pero no hay información oficial. Recientemente llamé a la policía de nuevo para preguntar diciéndole que queremos salir hacia Ecuador, que nos digan cuál es una ruta segura para poder hacerlo. Y nos dijo que por seguridad nos recomendaba que no saliéramos de acá. Así que es todo súper incierto. Y bueno, con Santi estamos, no saben, la incertidumbre nos genera como mucha angustia porque uno no sabe si es mejor quedarse, salir, porque encima con todo este contexto social recientemente rechazaron el adelanto de las elecciones. Entonces no sabemos si esto va a empeorar, si es mejor quedarnos y esperar, si por ahí sí por quedarnos la situación se agrava. Así que nos acabamos de separar. Santi se fue a preguntar a la policía acá en el pueblo. Yo me estoy acercando a ver cómo está el corte que habíamos estado viendo estos días. y ver si podemos tomar alguna decisión si avanzamos unos kilómetros o no. Por otro lado, en algunas provincias, no justo donde estamos nosotros ahora, pero en algunas cercanas han decretado toque de queda. Así que el panorama es muy complicado y así estamos. Así que quédense hasta el final de este video para ver qué pasa con Hakuna Matata por el mundo en Perú. Bueno, ahí es donde estaba el bloqueo. Fíjense, no hay absolutamente nada. Han levantado todo el árbol, ni el árbol, ni las piedras están. Y justo cuando venía llegando acá, me crucé con una camioneta que venía ingresando al pueblo. Le pregunté de dónde venía. Me dijo que de Cusco y que no hay ningún bloqueo por la ruta esta que les contábamos que habíamos llevado nosotros, que es por Pachar, o Pachar, no sé cómo se pronuncia, y que es la que nosotros ya hicimos. Lo positivo de hacer esa ruta es que sabemos que podemos llegar hasta Cusco, me dijo que no había ningún bloqueo en Cusco, lo cual eso está muy bueno. Lo único malo es que nosotros queríamos hacer otra ruta, que una parte la hicimos en la bici, porque queríamos llegar hasta Isaac. Pero, por lo que nos han dicho, ahí hay un tramo, que es un lugar que se llama Urubamba, que ese sí se encuentra cortado. Así que ya por lo menos tenemos información real de una persona que acaba de hacer la ruta. Ahí, esperemos qué info regresamos. Bueno, el centro estaba bastante normal, como esta mañana, lo que sí hay mucho menos turistas, se ve que ya se fueron bastantes, que es un poco lo que nos preocupa. De hecho, un taxista me ofreció llevarnos a Cusco por una ruta alternativa, que no es por Urubamba, es por una que nosotros ya habíamos visto, y fui hasta la policía, y la policía me dijo que tenían la novedad que estaban abiertas, o sea, que estaban las rutas sucias, que no eran de allá piedras, que había que esquivar un poco, pero que no había cortes sobre esta ruta alternativa. Así que, a priori, por ahí podríamos llegar para Cusco, que en verdad no sabemos si vamos a ir a Cusco o ya nos vamos a ir, pero bueno, podríamos salir de acá por esa ruta. Emprendemos retirada del Valle Sagrado, crucemos los dedos que salga todo bien. Estuvimos ocho días, o sea, el motorhome estuvo ocho días en este estacionamiento, nosotros estuvimos tres en Machu Picchu, y tuvimos cinco acá. Así que bueno, nos vamos de Olde Antitampo. La verdad que lo súper recomendamos, el estacionamiento, le vamos a dejar la ubicación. Está marcado igualmente en Ivorlander. Juan, el dueño muy amable, nos dejó cargar agua, nos estuvo siempre cerrado, nos abría cuando queríamos salir. La verdad que espectacular. La realidad es que no tenemos muy claro dónde vamos, porque hay un panorama tan incierto, pero bueno, en este momento, después de tantos días, nos pareció atinado salir de acá, porque vimos también que mucha gente estaba saliendo, no está quedando nadie por esta zona, y es una zona como de bastante conflicto, así que creemos que es lo mejor. Vamos a ver... Nos vamos a acercar a Cusco, todavía lo tenemos bien definido si vamos a entrar o vamos a seguir. Ya les contamos. Como pueden ver, acá es donde estaba el corte el otro día. Miren, quedaron rastros de suciedad, pero la ruta está totalmente liberada. Aquí, bueno, primer corte, pasamos. Y acá está la ruta que nos dijeron que estaba habilitada, por lo que vemos vienen varios autos, lo que nos da tranquilidad. Así que acá vamos a desviar directo para Cusco. Bueno, por lo que me pasamos en estas piedras. Pero bueno, esto es un poco la situación que nos contaba la policía, que por ahí hay que ir esquivando las piedras, pero que no está bloqueada la ruta. Y aparte, no hay gente, digamos, no hay más nadie. me da mucha lástima ver todo así, la mugre que ha quedado y la basura. O sea, más que la basura, todo arruinado, con piedras. Hemos tomado la decisión más difícil no sé si del viaje, pero de los últimos tiempos. O sea, ya vivir viajando por sí es una toma de decisiones constantemente. ¿Puedo seguir derecho? Sí, sí, seguir derecho. Y más todavía cuando te cortan la ruta y hay paro y no sabés qué hacer. Y hay falta de información, digamos, porque no tenemos nada certero. Como les contaba al comienzo del video, el Congreso rechazó el adelanto de las elecciones. Entonces, tememos que esto se ponga peor. Y de hecho, en Cusco ya hay manifestaciones rechazando el rechazo, valga la redundancia, del Congreso. Así que hemos tomado la triste decisión de no ir a Cusco. Sobre todo porque los dos ya conocemos Cusco. Como hemos contado varias veces, Perú era un país que habíamos venido por separado y en Cusco habíamos estado. Entonces, creemos que meternos en este momento en Cusco como está la situación, siendo que es una ciudad que ya conocimos, no nos da seguridad. Así que la prioridad es estar bien, estar cómodos, así que bueno. Y no andar conociendo lugares. O sea, conoceremos lo que se pueda, pero la prioridad es que nosotros estemos bien y que la jacunita esté bien. Así que vamos rumbo a Nazca va a ser nuestro punto final, pero no sabemos cómo van a estar las rutas, si hay cortes, hay toque de queda, o sé que en un rato tenemos una horita para viajar y tenemos que parar porque hay toque de queda. Así que bueno, vamos, acompáñennos para ir viendo cómo sigue este viaje. Vamos, rumbo a Nazca. Pareciera ser que todo se va normalizando a esta hora del día del día de hoy. Veremos cómo sigue los próximos días. Pero bueno, por acá la ruta pareciera que va despejada. Aparte, hay bastante tránsito que eso me da tranquilidad. Por el pueblo que pasamos donde desviamos, digamos ya, porque si seguíamos íbamos a Cusco, el pueblo se llama Anta y aprovechamos a cargar combustible. Había movimiento como si fuese, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, eso la verdad es que está bueno. Y también nos pasaron un montón de camionetas de la policía escoltando colectivos que no sé desde dónde vendrían. Porque, piensen que, yo no sé si esto lo contamos o no, pero nosotros quedamos varados en Ollantaytambo y mucha gente, pero mucha gente quedó en aguas calientes. O sea, no podía volver de Machu Picchu. Y mucha gente quedó donde arrancaba el camino del Inca que arrancaban a caminar que no hay nada tampoco. Así que, dentro de todo lo mal que puede haber salido, tuvimos suerte. Miren, y acá se ve que había otro corte, este con montículos de tierra. Acá hay justo una moto niveladora que seguramente se pongan a limpiar al igual que como estaban haciendo recién en el puente. Miren, y acá estábamos llegando a un peaje y esto parece haber sido, miren, prendido fuego el peaje. Esto lo habíamos visto en una noticia. Esto es de ahora. lo que está pasando en Perú. Qué locura. está un tele ahí acá, no, sí, un monitor, no sé. Me sorprende eso, la cantidad, debemos haber cruzado 15 cortes. me parece que te quedas corto. Impresionante, o sea, cada ratito hay como los rezagos del corte, impresionante. Y además estamos haciendo un camino recontra sinuoso, digamos, no es que es que hay muchos pueblos acá o fácil llegar, o sea, han tenido que moverse bastante para poder traer los, lo que sea, las piedras, los árboles o lo que sea que hayan utilizado para el corte. Y se hizo de noche muy rápido, hicimos una parada en la ruta, es ahí un restaurante y había un montón de camiones y como ya hemos contado en un montón de oportunidades, si hay camiones siempre nos da seguridad para parar, así que hicimos una parada acá. Seguimos, viaje tempranito, 8 y 20 de la mañana, ya hemos desayunado y estamos en la ruta, dejen de estar despiertos a las 5 de la mañana. El plan de hoy es llegar hasta Nazca, estamos a 8 horas de viaje, así que si no hay ningún inconveniente y no tenemos ningún problema, deberíamos poder llegar. Si nos cruzamos con gente local, les preguntamos que venían por la ruta, digamos, y nos decían que estiman que hoy es sábado que algunas probablemente vuelvan los cortes, entonces como que hay que aprovechar a moverse ahora porque no sabemos cuándo nos puede volver a agarrar de nuevo un bloqueo, así que vamos a aprovechar y cruzando este puente estamos dejando atrás el departamento de Cusco y estamos entrando en el departamento de Apurimac, que lamentablemente es uno de los departamentos más complicados contra este conflicto, así que el plan es cruzarlo todo hoy de un solo tirón, vamos a ver cómo lo va. Como les contábamos, ayer es muy difícil tomar estas decisiones, teníamos muchísimos lugares planificados para conocer no solo cerca de Cusco, sino en esta ruta queríamos hacer Laguna Humantai, queríamos conocer Choquequirao, pero bueno, lamentablemente el contexto del país que está tan incierto no es el mejor momento para nosotros para ponernos a recorrer, para dejar la camioneta varios días, porque Choquequirao es un lugar que es el nuevo Machu Picchu y se puede acceder solamente caminando durante unos tres días, así que lamentablemente debido a esta situación preferimos priorizar, seguir viajes, seguir ruta, salir de estas zonas que son las más rojas donde está todo el conflicto y alejarnos un poquito para zonas más tranquilas, pero bueno, yo tengo la esperanza de que algún día vamos a volver a Perú para poder sacarnos las ganas de recorrer lo que nos vaya quedando pendiente de conocer acá. ¡Uy, cuidado! Miren cómo está la ruta, siguen habiendo un montón de piedras, muchas, muchas piedras que a cada rato que hay quien esquivando y estamos haciendo un camino bastante sinoso, así que hay que hacerlo con mucha, mucha precaución. Miren, no alcanzo a dejar de filmar que acá hay un árbol recompra grande, acá el peligro es que te abrís para evitar esto y bueno, tenés justo curva ahí, entonces rogar que no venga nadie de frente. ¡Ay, no! Pero, ¡me da cantidad! ¡De piedras! Y para ponerle un poquito más de pimienta y adrenalina a las rutas peruanas, nos agarró una neblina acá, no se ve absolutamente nada, no logro todavía ver a qué altitud estamos, sé que estamos altos. Bueno, este es el peor cruce que hemos pasado, miren las piedras que hay sobre la ruta. Y lo alto que está. Bueno, y acá otro bloqueo más, viste, inclusive tiene un mototaxi para cortando, hay montículo de tierra atrás también, bastante grande, piedras muy grandes. Lo que sí, hemos cruzado ya, no sé. Hemos perdido la cuenta. Pero sí, por decir un número entre 50 y 100, no sé, a cada rato hay. No hemos visto nadie, o sea, ninguna persona, o sea, están todos los cortes abandonados, con paso, como se puede ver este, pero no hemos visto gente en ninguna. En estos momentos nos encontramos transitando por la ciudad de Abancay, no sé si alcanzaron a ver justo ahí cuando comencé a grabar, pero en varias de las esquinas se ven los restos de que han estado quemando cubiertas y demás, pero bueno, al igual que en los otros lugares están los restos de las protestas, pero estamos pudiendo transitar por el momento sin inconvenientes. paradita rápida de almorzar, hicimos unos bocaditos de palta, tomate y queso, maní y una serie y seguimos viajando. Miren la ruta ahí abajo, se nubló de nuevo, hemos pasado por todos los climas hoy, de hecho hacía calor, me puse pantalón corto y ahora hace frío, estamos a... 4100 metros de altura, tremendo lo que subió la ruta. Hemos subido y bajado muchísimo el día de hoy. Miren la ruta allá abajo. Estamos llegando a otro peaje, ya estamos por salir acá del departamento de Apurimac que dijimos que estaba complicado y miren cómo quedó este peaje, miren lo que es. Destruido totalmente. O sea, entiendo que uno protesta, ¿no? Pero, o sea, prender fuego en un lugar no lo puedo entender. Sinceramente, o sea... El camino siguió subiendo, estamos a los 4600 metros de altura. ¿En serio? Miren cómo está nevando. Todo blanco. Hay unos relámpagos. Yo sí que no lo esperaba en este camino. Este camino sí que nos nos sorprendió en esta huida de Perú. Tremendo. Cuando habíamos salido ya de la nieve, un poquito de granizo que cayó, la lluvia, todo, y había empezado a salir un poco el sol lo íbamos en cielo más despejado. Miren la nebulina que hay acá. tremenda. No se ve ni nada. Y a nuestro destino nos quedan unos 200 kilómetros, pero fíjense que el GPS marca 4 horas. Así que vamos a parar antes. Bueno, acá había un punto en Ayoberlander, en esta estación de servicio, en las afueras. Así que acá vamos a pasar la noche. 5 y media de la mañana. Miren, ahora les voy a mostrar porque cuando paramos en este punto, ayer decía se puede tener una linda vista de la ciudad y como les mostramos había muchísima neblina, así que miren. Ha salido el sol y acá abajo vemos la ciudad de Pukio. Con ese sol estamos listos para agarrar ruta. El GPS nos marca más de más 3 horas hasta Nazca y hoy es un día muy importante. Nada más y nada menos que la final del mundial argentino en la final. Creo que Sonia que nos agarraba un corte y no podía mover la final. Ah, pero no seas tan mufa, por favor. Y Sonia que quiere que te diga. Pero no se cuenta. No. Así que tenemos que viajar, llegar, porque obviamente que acá con la diferencia golaría, el partido va a ser a las 10 de la mañana más o menos de Perú, así que tenemos que viajar, llegar a encontrar un lugar tranquilo para poder ver la final del mundial. Vamos a Argentina, así que nos vamos a la ruta. Anoche, cuando llegamos a la estación de servicio, no solo que la persona que estaba ahí atendiendo nos dijo que hoy o mañana comenzaban de nuevo los bloqueos, sino que en un grupo de WhatsApp que estamos con otros viajeros y gente local, digamos, que nos vamos compartiendo información del estado de situación de Perú nos dijo que esto, como han podido ver, nos pudimos mover viernes, sábado, hoy es domingo, fue una tregua que han hecho para que la gente pueda abastecerse y que el día lunes los bloqueos volvían con muchísima más fuerza. Así que bueno, no sé cómo va a terminar toda esta situación. Por más que querramos, hoy no llegamos a salir del país. Aunque viajemos hoy todo el día, no llegamos, estamos como a 2.000 kilómetros, 1.700, debemos estar ahora de la frontera, así que inevitablemente el lunes nos van a volver a agarrar los cortes, pero bueno, por lo menos ahora tenemos la opción de analizar dónde para ir. Venía todo muy bien en la ruta y llegamos en un momento que está cortada, hay varios vehículos, pero está cortada por horas, pero a ver qué pasa. Una hora y media va a estar cortada la ruta, cortaron a las 7, hasta las 9 y media de la mañana, que vamos a estar acá una hora y media, son las 8 menos 10, una hora 40, o sea, no vamos a llegar a Nazca para ver el partido, o sea, hay que parar en algún pueblo, ande. O sea, no, no nos puede pasar esto acá. Si no es el bloqueo de la ruta, el asfalto, debo decir que estábamos en el asfalto. El Mufasa este lo dijo hoy, Argentina en la final. Creo que soñé que nos agarraba un corte y no podía moverlo en la final. Ah, pero no seas tan mufa, por favor, te lo puse, pero no se cuenta. Lo dijo cuando salimos. ¿Qué dije? Lo soñaste, lo soñaste y lo expresaste y dijiste, va a haber un corte en la ruta y no va a poder llegar en el partido. Parece que abrieron un caos esto, pero ahí aparentemente son las nueve menos veinte. O sea, abrieron casi cincuenta minutos antes de lo que habían dicho. Así que bueno, faltan una hora y veinte para que arranque el partido. Vamos a ver si llegamos a Nazca o si tenemos que parar antes. Igual vuelvo a decir, ¿no? La ruta está hermosa, pero fíjense también acá la fila que hay de este lado de tránsito de camiones y demás. Lo que venimos conversando es que no había ningún tipo de notificación en ningún lado. Por ejemplo, cuando les mostramos que fuimos a Hidroeléctrica, a Machu Picchu, ahí que estaban trabajando, vos tenías en todos lados donde estuvimos en Santa Teresa estaba lleno de carteles donde te indicaban los horarios de corte de ruta y los horarios habilitados. Entonces eso está bueno porque uno se puede organizar. Así que se volvió un caos esto. ¿Cómo cambió nuestro paisaje? Dejamos todo lo que son las sierras de Perú para venir al desierto. Al menos logramos encontrar radio. Pero vamos a llegar, vamos a llegar. O sea, creo que vamos a llegar con el pitazo inicial. Mientras tanto, contarles que esa línea que se ve ahí que justo va de un lado al otro de la ruta es la que delimita los dos departamentos. Actualmente nos encontramos en el departamento de Ayacucho que entramos ayer por la tarde. Ahora estamos saliendo para entrar al departamento de Ica. Venía viendo que es carretera interoceánica. Esta ruta termina en San Juan Marcona o San Juan de Marcona no sé exactamente el nombre que queda en el Pacífico. Pero esta ruta es la que lleva hasta Puerto Maldonado. Digamos que justo ahí está el límite muy cerquita. El límite con Brasil. Así que por eso es una de las rutas interoceánicas que hay acá en Perú. 10.02 gente. Llegamos con la radio y bueno, vamos a parar acá a ver el partido. Entramos. Vamos. Ay, se lo vemos. Ay, la mayo muy bien. Vamos. Vamos a ver. No puede ser No, loco, basta, por Dios No, la pelota que la fue el vivo La cascada que me tiró No, esto no puede ser verdad No, no puede ser Casi se bataja de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!